Hola, soy Félix, vivo aquí en Avellonesque, aunque soy de Zaragoza, trabajo aquí como profe, y llevo montando en bici toda mi vida, y bueno, aquí es una gozada montar en bici en el Valle de Nazca. Buenas tardes, yo me llamo Iries, soy de Barcelona, ya llevo unos añitos aquí viviendo también, y nada, me gusta mucho el valle, es un buen sitio para montar. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.